Hola a todos y muy buenas noches y muy buena noche además. Buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo. Cálidos y afectuosos saludos, soy Fernando Palomo. Me acompaña el goleador de la primera estrella argentina, Mario Kempes. Continúa la fase de grupos de la Champions con toda su acción. El Bayern Múnich contra el Real Madrid. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupos. Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. Oportunidad. Que no la deje pasar. Que no la deje... ¡Gooooooool! Y uno de cero. Todo gracias a Kane. Un tiro de Kine Magnifico que vale la pena verlo. Y como no podía ser de otra forma, Kane logra convertir de manera contundente la corta distancia. Son él que quiere la pelota. Y está... Ahí está. Se mandó el arquero como si... ¡Gol! ¡Gol! Le toca a Bellinga. Está a punto de anotar. Viene en el mano a mano. ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Está bueno el pase de Kane. Ahí está. Lo encontraron. Se viene el gol atentos. ¡Ahí está! Rodrigo lo mueve Empala la pelota Y lo hace Se acaba de armar la escapada Contra el arco rival Ahí la tira y es clara Gol, gol Con poco para terminar el partido Ahora está en solo un gol A un gol de igualarlo todo Ahí tenemos la repetición De un contragolpe mortal El partido, el Real Madrid Debuta en esta edición De la UEFA Champions League Con una derrota de las que pocas veces Se han visto Bueno señores, este torneo Con una derrota puede ser terrible Por eso hay que empezar